Los 5 mejores productos de cuchillas Gillette Proglide Me encanta el producto Gillette Fusion 5 cuchillas de afeitar hombre. Vienen 5 cuchillas de recambio, lo que me ha ahorrado dinero, y tiempo al no tener que comprar nuevas cada vez que se desgastan. Además, la afeitada es muy suave y no irrita mi piel. El mango es cómodo de agarrar, y se adapta fácilmente a las curvas de mi cara para un afeitado uniforme. Definitivamente recomiendo estas cuchillas a cualquier hombre que busque una experiencia de afeitado de alta calidad. Las cuchillas de afeitar Gillette Proglide son excelentes. He estado utilizando este producto durante unos meses y estoy impresionado con su calidad. Su diseño hace que el afeitado sea más suave y cómodo, especialmente para las personas que tienen la piel sensible. Además, estas cuchillas tienen una duración más larga que otras marcas que he probado. Este paquete de 3 cuchillas de recambio es una buena oferta, ya que dura mucho tiempo y es más económico que tener que comprar una navaja nueva cada vez. Definitivamente recomiendo estas cuchillas a cualquier hombre que quiera una experiencia de afeitado de alta calidad. Me encanta la Gillette Fusion 5 maquinilla de afeitar hombre más 11 cuchillas de recambio. Su diseño ergonómico garantiza un afeitado suave y limpio, sin irritación ni rasguños en la piel. Además, las 11 cuchillas de recambio me duran muchísimo tiempo y son muy fáciles de cambiar. Estoy muy contento con el resultado, y con la relación calidad-precio de este producto. Recomiendo esta maquinilla a cualquier hombre que busque una afeitada cómoda y precisa. La Gillette Fusion 5 es impresionante. Como usuario de afeitadoras durante muchos años, puedo decir honestamente que esta es una de las mejores que he usado. El cabezal de afeitado es increíblemente suave en mi piel, y las 6 cuchillas de afeitar proporcionan un afeitado muy cercano y cómodo. Es genial ver que todas las piezas de recambio vienen incluidas en el paquete también. Definitivamente recomendaría esta maquinilla de afeitar a cualquier hombre que esté buscando un afeitado de calidad. Recientemente adquirí las cuchillas de recambio para la maquinilla de afeitar Gillette Fusion 5, y debo decir que estoy muy satisfecho con su desempeño. Estas cuchillas permiten un afeitado suave y eficiente, incluso en áreas difíciles de alcanzar. Además, su tecnología de 5 hojas y lubricación avanzada hacen que el proceso resulte más cómodo y sin irritaciones. El pack de 8 unidades también es muy conveniente, ya que me permitirá ahorrar en el futuro. En definitiva, recomiendo estas cuchillas para aquellos hombres que busquen un afeitado de calidad y sin complicaciones. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.